Los componentes de la estación N4 de la marca SOW Tenemos por este lado pantalla táctil con teclado alfanumérico Tenemos los tornillos de movimientos de sujeción para la horizontal tangencial para la horizontal para los movimientos finos y los mismos para la vertical tangencial de sujeción y tangencial También tenemos el telescopio, el puntero de aproximación y la asa para poder transportar en la estación total En el lado lateral tenemos las entradas para comunicaciones USB, micro USB y SD, muy aparte del Bluetooth También tenemos en la parte superior el nivel tubular En la parte inferior el nivel circular Aparte del compensador electrónico que tiene el equipo En el lado lateral de este equipo tenemos un altavoz para poder saber o escuchar las mediciones que realizamos Podemos ver que tiene doble pantalla En el otro lado lateral tenemos el botón Tiger Mode o de medición rápida y para poder incrustar la batería Y en la parte inferior de una de las pantallas En esta parte tenemos el sensor de temperatura y presión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!